Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí conmigo en este día tan especial y es que ya sabemos que el primero y el 2 de noviembre se celebra esta tradición tan importante en México y en muchos otros países como lo es Día de Muertos. Sí, he escuchado que otros países también lo celebra, pero especialmente en México y es que ya sabemos que hay demasiada cultura, demasiadas raíces ancestrales que permanecen de pie hasta el día de hoy en sus celebraciones. Ustedes me han recomendado este video y por supuesto no me podía quedar con las ganas de verlo porque varios de ustedes me lo recomendaron. Este video es Así es Día de Muertos en México, documental El Puelo de la Mariposa. Antes de que empecemos a ver este video, quiero contarles que también tuve la oportunidad de hacer un blog, de hecho dos blogs, de cómo se vive Día de Muertos aquí en Nueva York, para que ustedes lo vean desde cómo se vive en el extranjero, vayan a mi carpeta de contenido propio o solamente coloquen Alexa López Día de Muertos y van a ver dos videos. Uno es acerca de cómo se celebra Día de Muertos en Nueva York en un evento que hicieron donde colocaron el altar, donde llevaron música tradicional mexicana, en donde vimos a un Catrina y una Catrina, en donde construyeron sus calaveritas, sus coronas de flores. Bueno, muy muy bonito un evento familiar. Y el segundo video en donde podremos ver estas piezas de arte grandísimas en el centro de Nueva York en Times Square, la Gran Manzana, directamente desde Atlixco, Puebla. Así que si no han ido a ver esos videos, bueno, quédense muy 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 pendientes, veanlos, vale mucho la pena ver cómo su cultura está cada día más viva. Sin más nos fuimos, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita y los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, hagámosle amigos que ya estoy emocionada y quiero escuchar de qué se trata esto. 1 de noviembre Suenan las campanas que anuncian la llegada de aquellos que se fueron Las almas de los difuntos llegan para reunirse de nuevo con sus familias Para llenar México de ilusión, de emoción y de alegría ¿Pero qué significa la muerte para los mexicanos? En este viaje descubriremos el origen de esta tradición ancestral ¿Cómo son los preparativos semanas antes? Y nos sumergiremos de lleno en el alumbrado de las tumbas durante la última noche El momento en que los muertos regresan al Mictlán Esta es la historia de Día de Muertos ¡Wow! Se ve muy interesante, me encantó esta intro Un gatito Hermoso Choconostle Tuna del nopal Pero Es una variedad Porque ahorita vas a ver Es roja Del centro Un caldito Aquí descansan los restos de Agapito Que aunque era chiquito Tenía muy grande El corazón Yo empecé a hacer el vestido de Katrina Tal vez con un mes y medio de anticipación Mucha dedicación Con la hoja del maíz Del elote le llaman ustedes Nosotros le llamamos Mazorca Miren que son justamente mis aretes Me siento que no acabo Mi hija cada año se caracteriza como Katrina Creo que voltea, gira El otro Sí, me gusta más este ¿Este? No, no, no Este Este, este Ajá, el pómulo Y de maquillaje De ojo dorado Nuestra vida es Está tranquila Estamos en paz De repente nos cuesta Porque estoy yo sola con ellos Pero Alguien dijo Tienes el doble de responsabilidades Pero también El doble de satisfacciones Nada más son para mí Somos más de 20 personas en la familia Todos colaboramos haciendo algo Para que esta celebración Pues sea bonita Y es un momento de unión familiar Nada más Como me sale Dije El abue A mi papá le gusta mucho Armar esqueletos Es médico Y de repente siempre sale No, es que el fémur No lo hiciste bien No, es que el coxis Y tú Bueno, le puse un hueso Pero Este Mi papá pone ese detalle Impresionante Nada más Cada año Cuando hacemos esto Tenemos otra casa Allá En el centro de la población Y ella pone Todo esto Algunas son varitas Otras son alambre Los bracitos Por ejemplo Hacemos el esqueletito Y ya empezamos a moldear Y todo La cabecita Pues la vamos haciendo Como nos podamos hacer Y luego ya La forramos de periódico Le vamos dando volumen Con periódico A lograr la figura Después ya su pintura Y yo desde pequeña Mi madre me enseñó A recibir a los muertos Con amor Con cariño Se los he transmitido A mis hijas Ahora mis nietas Tú ves cómo se ponen a trabajar También ellas Para esperar a nuestros muertos La mía es pequeñita ¿La recuerdas? La mía es algo así Esa todavía le falta Lleva aquí otro papel Pero ya se le hace la perforación Para ponerle su foco Y ya se cuelga Qué bonita Y aquí voy a estar esperando A mis ánimas Con mi estrella Pones tu ofrenda Yo acostumbro ponerla así Volteo mi mesa Y la pongo así Y toda mi casa Se llena de De un aroma Muy especial El cempasúchil El pan Y entras Y pues ¿A qué huele? ¿Huele a muerto? No Huele a algo bonito Impresionante La muerto tiene tradiciones ancestrales O prehispánicas Unas raíces muy profundas Para nosotros ¿Por qué es importante en Miski Conmemorar a los fieles defuntos? Porque es una manera De traerlos a la vida Y es una forma De conmemorar la vida Las fiestas vienen Desde tiempos prehispánicos Es decir Se tienen las raíces Desde que se conmemoraba El Mika Iwik Que era la fiesta A los muertecitos Que iniciaba por ahí Del 8 de agosto En la época prehispánica Una vez que llegaron los españoles Se cambió Por las fechas fuertes Que actualmente conocemos Como 31 de octubre 1 de noviembre Y 2 de noviembre ¿Cómo iban a hacer Que eso no se perdiera Sin que los colonizadores Trataran de decir No lo hagan Si ustedes siguen haciéndolo Están invocando al demonio Solo existían dos cosas El bien y el mal Si actúas bien al cielo Si actúas mal al infierno En la época prehispánica La visión era más compleja Era una cosmovisión Basada en el universo En el comportamiento De la naturaleza Una vez Que se impone Una cultura sobre otra Se pierden Complicado El sincretismo Es una mezcla de culturas Es mezclar una cultura ancestral Con una cultura nueva Pero no se pierde por completo La parte esencial Permanece de alguna forma Pero en la nueva En la época prehispánica Los mexicas ponían Tlalmanalis Una ofrenda Que ponían a sus antepasados Hechas Con cosas que tenían De su propia tierra La ofrenda está compuesta Originalmente En un petate Es importante ponerla En tres niveles Que representan El cielo La tierra Y el petate El inframundo Con los elementos importantes Uno de ellos Es el vaso de agua Un momentito El petate ¿Cuál es? El petate Es como Donde se muele El maíz ¿Verdad? Si yo no estoy mal Bueno, ahorita lo busco Mientras seguimos viendo No sabía eso Si había escuchado Esa palabra Pero no estaba segura Si se refería a eso Vamos a continuar Este sirve El agua para mitigar La sed de los muertitos Que vienen de visita Y también es símbolo De pureza Se mezcla Lo más significativo Que es Ay no Perdón Yo estaba mal Yo pensé que petate Era eso Pero no señores Para los que igual Al igual que yo No sabemos Que es petate Es como un tapete Como un tapete De este material Eh Ahí dice que Como de tule Bueno Miren ustedes Ya entendí Ahora sí que es petate Es el copal Para purificar el ambiente El copal Si lo escuchan Con un lacer en medio Y ya empieza a encender O una ramita de madera Que se llama ocote Esa igual enciende Como si fuera un cerillo grandotote Vamos afuera Como incienso Las velas Son la parte primordial De toda nuestra celebración Porque estamos iluminando Estamos poniéndole luz A nuestras almas Antes no existían las velas Las velas Es el ejemplo más claro Del sincretismo Las velas Los sirios Llegan con la colonia Pero antes Como eso no lo teníamos En la época prehispánica Quemaban rajas de ocote El ocote Es una vara De un árbol Que es flamable Y era una manera De simbolizar la luz Wow Qué dato tan interesante Ahora no me salió fuego El pan El pan Es el cuerpo de Cristo Los antiguos mexicas Empezaron a hacer un pan De muerto Me encanta la creatividad De los mexicanos Es increíble Dijeron Pues está raro Pero no sabemos Qué significa Y actualmente Mucha gente lo ve Y no sabe ni qué significa Porque tú no sabes Lo que yo estoy asociando Dentro de esa imagen Católica Porque esto tiene su significado Las canillas El pie El brazo Y la Y una bolita Que va aquí En la cabeza Del cuerpo Del dibujo Seguimos haciendo La tradición del pan Pues con mis hermanos Les digo Vamos a hacer el pan Sí hermano Ándale Pero la tradición Esta no Que no se caiga Wow La fuerza La resiliencia Por la cultura Pero yo escuchaba Que otros Yo escuchaba Que otros dicen Que es de hecho Es la cruz ¿No? Entonces algunos dicen Que son los huesitos De los difuntos Otros dicen Que lo que está encima Del pan Representa la cruz No sé De cráneos Los se ven Joderos Ni encuentran Se ve bonito Pero hay el significado Todavía tras algo Que trasciende Yo no sabía eso Sí me siento yo En una película Algo un poco complicado Ya se le cayó el pelo Ya se le cayó Está pelona Está pelona En la calle nosotros siempre hemos puesto adornos Y esto Se marcha Pues Se van a ocupar más Sí, digo Pero al menos ahorita ya Este año es especial Tratamos de que De que nuestra calle Se vea bonita Se vea atractiva Tremendo trabajo Que tiene esto Y la bandera mexicana Por supuesto Ay, qué bonito Empezamos el día 31 de octubre Ese día ya tienen que estar Las ofrendas listas en la casa Y nosotros nos estamos preparando Para recibir Para recibir a nuestras almas Vamos a tener fiesta Tengamos o no Un niño fallecido en la familia Salimos a recibirlos a la puerta Bienvenidos A la bandera Bienvenidas 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 Estás en tu casa, hijo. Bienvenido. Aquí estamos, te esperamos. Prendemos una vela por los bebés que nos han dejado nuestra familia. Y prendemos una vela para las almas de los bebés y de los niños que no tienen a dónde llegar y nadie los espera. ¡Guau! Es con mucho amor para recibirlos. Para que estén felices de estar nuevamente entre nosotros, aunque sea por unas horas. El punto de esto es que estamos recibiendo invitados y por lo tanto los estás atendiendo como se merecen. Y estamos felices porque ellos están aquí. Esa persona que físicamente no está, está aquí en alma y en espíritu. Nos ve, nos visita y está con nosotros. Entonces, volver a estar de nuevo todos juntos. En mi familia nunca falta un pastelito comercial. ¡Vamos, el gancito! Se llama el gancito. Y todos van por el gancito porque tiene que estar. Tiene que estar en mi familia. Esperamos a mi hermano. A mi hermano siempre ha sido así. Y se le pone el gancito y de repente alguien lleva un juguito porque le estás ofreciendo a un niño de 5 años. Y por eso hay juguetes y su sillita y son cosas de manera personal y muy particular de mi familia. Cada quien le enriquece con el corazón, con su sentimiento. Todo hasta abajo, Hernanda Macé. Ya que quieras, hermana, tú aprieta. Bueno, me faltan otros tres. ¿Les sigo? Pues sí, ¿verdad? Sí. Sí. Eso representa demasiado. O sea, yo creo que significa muchísimo más. Insisto, creo que el dolor más grande con respecto a la muerte lo siente una madre. Y en este caso, pues que se reciba a su hijo de esta manera, creo que debe ser algo mucho más especial. Se me ve sin duda. Me quedo grandísimo. Me quedo grandísimo. Me quedo grandísimo. No puedo. No puedo. ¿Cuánto trabajo hay para preparar todo esto? Primero de noviembre, cuando recibimos a las almas de los grandes. Desójala, desójala papi. Fuerte, eso. Y esta vez se van regando pétalos de flor de cempasuche, que es la flor de muerto. Se pone en la ofrenda la botella de tequila, si les gustaba, o el vaso de pulque. Yo quiero que me pongan una cerveza cuando me vayan. No siempre se pone un tequila, no siempre hay una cerveza. Insisto de manera personal, cada quien va poniendo en la ofrenda. Hay quien pone los retratos de sus personas fallecidas. Bueno, como en mi caso, pongo un rebozo para mi abuela. Pongo un instrumento musical, un laúd que tocaba mi abuelo. Tienes que poner algo que le gustaba a esa persona. Por ejemplo, yo compro uvas. Un racimo grande de uvas para ofrecérselo a mi mamá, porque le gustaba comer. Ella siempre fue malita, fue enfermita. Yo le traía las uvas y era lo que ella comía con mucho gusto. Una taza de Nescafé, leche con cafecito. Era lo que ella comía. Entonces no debe faltar una taza de Nescafé, un racimo de uvas. En nosotros mismos tenemos el sentimiento de que los tenemos en el corazón. Y aunque pase el tiempo, no los olvidamos y seguimos recordando lo que le gustaba. Que nos vamos de fiesta 31, el día primero y el 2, lo más grande, lo más hermoso, lo más impresionante que se hace. Bien temprano todas las personas van a lavar las tumbas, a limpiar, a deshiervar, a dejarlas. Pues bonitas, elegantes. Es la culminación de toda nuestra celebración. Es un momento entre solemnidad y fiesta. Porque toda la gente, vamos al panteón, despedimos a nuestros muertos. ¡Guau! Las mariposas. Los antiguos prehispánicos creían que las almas de los difuntos viajaban en las mariposas. Eso mi madre siempre me lo dijo, siempre me lo dijo. Y eso nos hace sentir y creer aún más en que ellos de verdad están aquí. Que su alma, su espíritu está aquí, está con nosotros. Ahorita me pongo un poco sentimental recordando que tuvimos una pérdida muy fuerte en nuestra familia hace el año pasado. Perdimos a mi hermana, murió de cáncer. Y a pesar de que lo sabíamos y de alguna manera absurda nos habíamos preparado. Cuando llega el momento, pues no lo puedes, no lo puedes aceptar. Qué duro. Qué duro. Qué duro. ¿Estás hermana? Mañana te paso a prender una de la hora. No, recuerda te va a mentar la madre porque le pusiste nada más un pan. Pero tú ni querías pan. No tengo más. Y te puse un mole de mentiritas. Mañana, mañana ya no me digas. Una muchacha igual que las que están trabajando. Jovencita, joven, de profesión maestra, con mucha tradición. Les impartía a sus alumnos la tradición, las costumbres. Para mi manera de ver una buena maestra, les inculcaba a sus alumnos el respeto al día de muerto. Y esa a la que vamos a esperar hoy por primera vez en este año. No. ¡Cagesses de la hija! ¡Cagesses de la hija! ¡Cagesses de la mamita para ti! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Que lindo! ¡Va a cerrar casa! ¡Que leyendas, hermana! Aquí estamos, hermana, juntos como te gustaba vernos. Aquí estamos esperando, hermano. Esta es la agribación de emoción por recibir. Estamos todos bien. Estamos tristes. Estamos todos bien. No nos preocupes con nosotros. Estamos felices de recibirte, hermana. Y haciendo bola, como te gustaba, hermana. Haciendo bola en tu casa. Aunque te dejemos todo mugroso, pero tú encantada de recibirnos, hermana. Como todos los años. Estamos aquí contigo, felices. Mientras vivas en nuestro corazón. Tú siempre estás presente. Y aquí seguiremos haciendo bola. Hasta que Diosito nos permita seguir acá. Y cuando estemos juntas, hermana, de arriba. Igual seguiremos así, tu bola. ¡Ale, miseric! ¡Ale! ¡Ale! Esta celebración es la representación del amor familiar. De nuestra unión como familia y el creer que nuestra hermana, que nuestros abuelitos, que nuestro hermanito, están con nosotros. Eso es lo que significa nosotros. El amor. El amor y la unión de nuestra familia. Es por eso que nuestra familia hubo un trabajo más especial para este día de muertos. Es lo que estamos haciendo ahora, para recordarla. No quiero que nos vean tristes, no quiero que nos vean, no. Por el contrario, que vea que estamos haciendo todo lo que también a ella le gustaba. Esta la tengo porque el año pasado llegó a mí y es mi hermana porque ella tocaba el acordeón y ella perdió el pelo. Y entonces así la estoy recordando. Yo sé qué es. Es triste porque físicamente ya no tenemos a ese ser querido aquí, ¿no? Pero a la vez te sientes feliz porque sabes que en estas épocas ellos están aquí con nosotros. Y es justo por eso que te pones feliz, que te da alegría que esa persona que te digo no está aquí físicamente, está aquí en alma y en espíritu. Esa es la felicidad que nos da de volver a convivir todos juntos como cuando ella estaba aquí. Y me siento contenta, me siento con gusto porque sé que vienen. Entonces voy a tener la oportunidad de que venga ella. No la voy a ver, lógico que no, no la voy a ver. Pero sí siento que va a venir mi hija. Cuando ya es la alumbrada, entonces vamos con el sahumador. Vamos con las velas y nos vamos al panteón a despedirlos. Ya se fue a adornar las tumbas para que su puerta de salida también esté bien, esté limpia y se vayan tranquilos. ¡Guau, hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es un espectáculo entre misticismo y cómo poder decirlo, tanto sentimiento, donde todo el panteón se ilumina. Los aromas del copal, las flores... ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Yo cierro los ojos y me acuerdo de cuando yo era pequeñita. Y veía las luces y cada luz me imaginaba una almita. Yo no sabía ni qué, una almita, cada flamita. La luz es muy importante en esta celebración. Esa señal, ese sentimiento de que las almas están aquí. Mira, perro. Es tu ofrenda. Todo para ti. ¿Te gustó? ¿Ya viste cómo se está moviendo, Miguel? Me vio su cabeza. Toda es tuya. Tu foto en grande. ¿Estás viendo, Cato, cómo está observando? Sí. ¡Guau! Toda para ti, perro. Una de las cosas que ella decía, dijo, no me vayan a olvidar. Y nosotros dijimos, pues, que nunca podríamos hacer eso. Que nunca, ¿no? Dicen que tu muerto no se muere mientras tú lo recuerdes. Ellos siempre van a estar contigo y no van a morir. Porque van a acompañarte siempre. Y los recuerdos son a veces reconfortantes, a veces tristes. A veces río con un recuerdo, a veces me pongo a llorar porque me acuerdo, ¿no? Es muy especial el momento. Pero también es como cuando esperas a alguien que quieres mucho, no quieres que se vaya. Quieres que ella esté contigo. Y saber que van a regresar el otro año para mí es una esperanza de vida. Hay un versito que te voy a decir. Cayó como una rosa en más revuelto. Y desde entonces, al llevar no ha vuelto a su sepulcro lágrimas ni flores. Y es que el ingrato corazón olvida cuando se está en los deleites de la vida que los sepulcros necesitan flores. Nos quedamos contentos, tranquilos. Tal vez esa catarsis nos hace bien. El recordar, el sacar todo lo que tienes guardado durante el año. Puede que llores y puede que rías. Pero es la manera en que nosotros recordamos a nuestros muertos. Y yo les digo también a las hijas, cuando me toque a mí, me ponen también un canastito con esta hambre. Y la Erika, que es bien vaciladora, me dice, pero me lo dejas, si no, no te pongo nada. Bueno, pues ya te dejará las patitas si no me pones nada. Con la ilusión, con el sentimiento de que los esperamos para el próximo año. ¡Adiós! 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 ¡Los roches! ¡Los roches! ¡Adiós! ¡Gracias a todo el problema! ¡Gracias a todo el problema! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Puede! ¡Puede! Hola, ¿cómo estás? Aquí Miguel, creador del documental. Solo te voy a pedir que te quedes un minutito más para escuchar algo importante que tengo que decirte. En primer lugar, quiero darte infinitas gracias por haber visto el documental y haber llegado hasta aquí. Si ha sido así, te animo a que difundas este vídeo entre tus amigos, entre tu familia, que lo compartas en redes sociales y que te suscribas al canal. Han sido muchos meses de disfrute creando este documental, pero también han sido muchos meses de sufrimiento y de dificultades para enfrentarme a este proyecto yo solo. Para realizar este tipo de proyectos normalmente se necesita un gran número de personas. Y hablo de dificultades porque yo me he enfrentado a todos esos procesos por mi cuenta, debido a mis recursos. Todo el documental que habéis visto lo he hecho yo solo, por cuenta propia. Ojalá que algún día crezca y pueda llegar a financiarme algunos de estos proyectos, porque de algo tengo que comer al final, ¿no? Yo estoy encantado de compartir estas cosas y seguiré haciéndolo como buenamente pueda, pero ojalá que algún día pueda decir que puedo vivir de esto. Esto que os estoy diciendo no es para pediros ningún tipo de donación, al menos por ahora. Os lo cuento porque lo único que voy a pedirte es que de verdad me ayudes a difundir este proyecto. Que lo compartas con tus familiares, que lo compartas con tus amigos, que lo compartas en tus redes sociales. Y sobre todo, que te suscribas. La mejor manera de apoyar este canal es viendo lo que subo. Lo que más me ayuda es que veas estos vídeos hasta el final. Hacer este documental ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Me llevo muchas lecciones de esta tradición de Día de Muertos, pero una de ellas es sin duda el cómo la gente de México me ha enseñado a mirar la muerte. A acordarnos de aquellos que se fueron cada año. Y no solo de eso, sino a tener el gusto de sentirlos tan cerca durante unos días. A enseñarnos una vez más que este camino que recorremos, que es la vida, es único, que solo tenemos este. Y que por ello creo que tenemos que intentar recorrerlo, vivir la vida de la mejor manera posible. No puedo terminar sin agradecer infinitamente a la familia Roque por haber hecho esto posible y por hacerme sentir como uno más de la familia. También, por supuesto, a la familia Peña Pacheco por su generosidad y hospitalidad. Y en definitiva a todos los habitantes de Miski que me cruzaba por el camino y que me trataban con simpatía y con respeto y con mucho interés. Muchísimas gracias, un abrazo fortísimo y seguimos. Menos mal, tengo un pañuelito por acá. ¿Ustedes no avisaron? Bueno, no leyes. ¿A la travailas del templo un día lloróna cuando al pasar yo te vi? Hermoso huipi llevabas llorona de la virgen que creís. Hermoso huipi llevabas llorona de la virgen que creís. Ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No sé qué tienen las flores. Bueno, miren, me voy a suscribir obviamente porque es un trabajo. De hecho, ya estoy suscrita aquí a Miguel SR. Aquí en la descripción voy a dejar el nombre del canal de él con el link para que por favor vayan y se suscriban a su canal porque realmente es un video hermoso. Vamos a dejar obviamente el like, la suscripción, el comentario. Es un video muy, muy bonito y siento que merece más difusión, que merece más vistas. Tiene 307 mil vistas, no está mal, pero siento que para el trabajo que se hizo merece muchísima, muchísima más difusión. De verdad, me cambia también un montón la perspectiva que tengo de la celebración de Día de Muertos en muchos aspectos. Creo que la cultura mexicana es algo muy curioso porque uno cree que sabe algo y después te encuentras con que en realidad no es como uno. O sea, no termina uno de conocer del todo, por así decirlo. Está hermoso este video. Ustedes no me avisaron para traer los pañuelos. O sea, no, a la próxima, cuando me recomienden un video, díganme, Alexa, pero ¿ahí está los pañuelos? O sea, ya estoy. Creo que de los momentos que más me parecieron emotivos fue el momento en que la hija dice como que... Estaba esperando todo el año para reencontrarnos. O sea, honestamente no me esperaba que fuera ella la hija. Y a veces la vida es muy curiosa. No entendemos por qué ciertas personas deben morir teniendo tanto por delante ante nuestros ojos humanos, ¿no? Una mujer, maestra, joven, con su hija joven, su familia. Seguramente no entendemos. No entendemos que el camino de cada quien es diferente. Seguramente estas personas que se mueren tan jóvenes, niños, mujeres, hombres, ya llegaron a este plano y cumplieron su misión. Y a veces no entendemos por qué, pero lo tienen que hacer. Cumplieron su misión o simplemente las circunstancias hicieron que ya partieran de este plano, ¿no? Y me parece muy bonito cómo se preparan para recibir a sus familiares, cómo incluso le dan luz a esas almas que no tienen quien las recuerde. Parece algo impresionante, muy, muy, muy bonito, muy espiritual. Sin duda alguna, la parte energética es fundamental porque eso somos lo que sentimos, lo que tenemos en nuestros corazones, nuestros sentimientos. Es algo inexplicable, es algo abstracto. Y así mismo nuestra alma. Entonces, poder hacer esas celebraciones tan bonitas y tener esa posibilidad de reencontrarse con el ser querido de esta manera, ¡guau! Y creo que hubo una frase con la que me quedo y ella explicaba y decía, esta es la celebración del Día de Muertos, la celebración del amor, de recordar a nuestros seres queridos. No es honrar a los muertos bajo, no sé, la visión del oscurantismo o cosas así. Hay gente muy ignorante, muy, muy ignorante que hace comentarios acerca de Oh, nosotros nos celebramos a los muertos o quédense con su celebración en su país. He leído comentarios así, por ejemplo, que acá en Nueva York celebran, los mexicanos continúan con su celebración del Día de Muertos o cosas por el estilo. Y hay gente que en su ignorancia comenta cosas que no van al caso. Pero qué bonito es cuando como seres humanos nos damos la oportunidad de escuchar, de aprender, de entender, que si bien bien es cierto no lo celebramos, pero humildemente tratamos de entender. Y quiero de verdad que la vida me dé la oportunidad de ir a celebrar un Día de Muertos en México. Como tiene que ser, ustedes me han dicho que en Michoacán, en Páscuaro, creo que así se pronuncia, lo celebran en Grande, también en Puebla. Bueno, realmente no importa el lugar. Creo que sería una catarsis muy bonita. Creo que se necesita. Creo que me encantaría poder estar allí, obviamente, conocer a fondo, vivir la experiencia muy respetuosamente. Pero me parece algo impresionante. Yo siempre he pensado en mi papá, que es como la única persona que yo tengo, que es muy cercana a mí y que está muerta. Ustedes saben que a mi papá lo mataron cuando yo era bebé. Nunca tuve la oportunidad de interactuar con él. Y siempre se queda uno como con esa duda, como con esa curiosidad. ¿Cómo hubiera sido él? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo sería su personalidad? ¿Cómo actuaría? ¿Qué me diría? ¿Cómo sería como padre? Son vacíos complejos, que estoy segura de que no soy la única persona en el mundo que creció sin papá, pero que a veces no entendemos, insisto. No entendemos el por qué mi mamá, siendo tan joven, una niña de 14 años que quedó embarazada de ella cuando tenía 14 años, me tuvo a los 15. A los 15 años queda ella viuda y con una bebé en sus manos. Son estas cosas de la vida que a veces uno no entiende por qué suceden. Entonces sería muy bonito poder hacer algo para, no sé, tener esa conexión, encontrarme con él, sentirlo. Pero a veces siento que sería buena idea y a veces digo, no, pero no lo quiero molestar. Él debe estar muy tranquilo en su plano, en donde sea que se encuentre. Y pues solo espero que sepa que estoy bien y ya, ¿no? Entonces a veces no estoy muy segura cómo verlo, cómo pensar esto. Pero bueno, ahí seguiré aprendiendo del tema y este video estuvo increíble. Vayan, por favor, apoyen a Miguel, suscríbanse, dejen su amor. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por llorar conmigo. Estoy segura de que a todos se nos escurrió la lágrima en el momento que dice ella que estaba esperando todo este tiempo para reencontrarse con su madre. O sea, debe ser muy, muy fuerte, muy, muy duro. Así que antes de que me ponga otra vez a llorar, hasta aquí vamos a dar el video. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Espero no llorar tanto. Chao, pues, míos.